Minuto Médico 62, traído a ustedes por Clínica Médica General. Y ya estamos en el Minuto Médico con el Dr. Daniel, que nos viene a hablar de algo muy importante para todos, y no porque solamente es algo estético, sino un problema para la salud, doctor, y es esa grasita abdominal. ¿Por qué es tan peligrosa la grasa abdominal? Bueno, en realidad la grasa abdominal es realmente responsable de lo que llamamos el síndrome metabólico, que aumenta el riesgo de tener diabetes, presión alta, el colesterol malo, y que todo este conjunto lleva a la enfermedad cardiovascular y hasta al infarto. La diabetes es una de las causas más comunes, y además de eso, no solamente causa estos problemas, sino que además puede llegar a aumentar la posibilidad de cánceres, como el cáncer de colon, de páncreas, el de riñón y el de útero, y a veces el de pecho también. O sea que es un problema muy grave esa pancita que tenemos, que se llama grasa central, y también muchas veces lo llamamos como cuerpo en forma de manzana. Doctor, ¿y es cierto que esa grasa es más común en las mujeres que en los hombres? Naturalmente es más común tener grasa abdominal si eres mujer que si eres hombre. Sí, pero en realidad los dos tenemos grasita, tanto el hombre como la mujer. Por eso en el hombre le dicen como el beer belly, la pancita que está causada por la cerveza, pero en realidad está causada por la ingestión o aumento de calorías que comemos todos los días. Muchísimas gracias, doctor, por su información este lunes. Lo esperamos el próximo lunes. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.